¡Hola señores! ¿Qué tal? Muy buen día. Bienvenidos una vez más aquí con nosotros. Les damos la bienvenida al día de hoy. Miren, el día de hoy quiero nada más mostrarles un detallito que estamos haciendo. Esta transmisión, esta pertenece a una 2014. Esta es una GMC Sierra. Es una 2500HD. Es un motor 6.2. Miren, esta transmisión es una 6L90. Estas son transmisiones de 6 velocidades. Aquí les voy a compartir a ustedes el número de parte que acabo de recibir. Más bien, ¿dónde es el número de parte? Miren, por si ustedes lo llegan a necesitar, ahí lo tienen. Ese es el número de parte. Es el número de parte de esta transmisión. Esta transmisión es reconstruida. Se la compramos a General Motors. ¿Por qué? Porque el dueño del vehículo, como viaja por muchos estados, él me pidió una garantía donde la pueda tener nacional. Así es de que esta transmisión está garantizada por los dealers. Tiene garantía nacional bajo el dealer. Esta, cualquier detalle que llega a tener este vehículo o esta transmisión, nada más se va a poner uno en contacto con el dealer para que nos den garantía en la transmisión en lo que es toda la nación. Esta transmisión viene completamente remanufacturada. Trae su turbina, como la vemos ahí. Viene todo con su módulo nuevo adentro. Son transmisiones remanufacturadas. No son nuevas, pero así nos las ofrece General Motors. Y nos dan una garantía de tres años. Los estoy mencionando para que ustedes, cuando tengan vehículos así industriales, es una recomendación que yo les doy. Si ustedes gustan, pues desafortunadamente tienen que gastar arriba de tres de los grandes en esta transmisión. Pero la ventaja es de que van a recibir tres años de garantía bajo el dealer y van a recibir ustedes, pues, millas ilimitadas. Y, pues, pueden ir por toda la nación, si trabajan en estado o en estado. En diferentes estados que anden manejando ustedes, pues ahí van a tener ustedes la garantía. Nada más la diferencia, pues, de que van a tener garantía en la transmisión. La labor, miren, ya los invito. Miren, la labor de instalar la transmisión, como les voy a mostrar aquí. Nosotros quitamos lo que es la flecha esta cardán o la drive shaft. Quitamos ese puente para tener acceso y remover la transmisión. E instalar esta transmisión que nosotros recibimos, como lo acabamos de hacer ahorita. Miren, instalamos esta transmisión que recibimos, como les digo, de General Motors. Esta es una transmisión, les digo, es reconstruida totalmente o remanufacturada, la llaman ellos, con su computadora nueva interna. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a programarla, porque ese es el paso siguiente, a programar la computadora que trae dentro de esta transmisión, porque vienen en blanco. Tenemos que probar a programarla conforme al vehículo, el bin number y todo. Entonces, sí, ya poniéndonos y programarla. Ahora sí, la vamos a poner a caminar, la vamos a hacer gauches y vamos a entregársela a este señor, para que él se vaya a su trabajo, que él maneja, como les digo, por diferentes estados. Por eso él me pidió una transmisión, así que tenga una garantía nacional. Él lo único que va a tener que hacer, en caso de que llegue a fallar, va a tener que pagarle a un mecánico en cualquier estado que él se encuentre, ¿Para qué? Para que se pongan y la quiten, se la lleven a cualquier dealer de General Motors, bajo el ticket que yo le voy a dar que yo recibí de General Motors, y adelante, él va a tener su garantía nacional, como les digo. Señores, es una transmisión que les menciono, es una 6L90, esta transmisión la que trae esta camioneta. Y les digo, estas son por tres años de garantía, millas ilimitadas y adelante. Si ustedes gustan, pues van a recibir una transmisión así, para que ustedes la instalen en sus vehículos y tengan una garantía nacional. Señores, estoy compartiendo esto para que de algún detalle que ustedes tengan en sus vehículos, vean cuál es la mejor opción para ustedes, y llegarla a un lugar local. Nosotros la podríamos ver reconstruido por mucho menos de la cantidad que se le cobró del dealer. Pero la cosa es que este señor, pues quiere algo, como les menciono, quiere algo que sea una garantía nacional, y pues nosotros le ofrecemos su garantía, pero aquí nada más en nuestro lugar. Señores, eso es todo lo que quería compartir con ustedes, para que cualquier detalle, cualquier opción, cualquier cosa que ustedes le quieran hacer a sus vehículos, ya sea sus vehículos de uso a diario, o sus vehículos de trabajo, ahí tengan ustedes las diferentes opciones. Señores, es todo lo que les quiero compartir. Cualquier cosa, estamos con mucho gusto para mencionarles detalles, para que a ustedes les sea todo de beneficio todo el tiempo. Señores, los invito a que se suscriban al canal, por ahí nos den thumbs up, compartan estos detalles, que nosotros nos encanta compartirlo con ustedes, con muchísimo gusto lo hacemos. Señores, los invitamos a que se suscriban y compartan estos videos, y que tengan un excelente día. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.